mis asapaguas como estaban esperando se encuentren muy pero muy bien la chepa y sus ocurrencias y todo lo que pasa alrededor de él ya saben cómo es pero bueno no se los cuento yo vean ustedes sean todos bienvenidos a un vídeo más de hola a todos saludandros aquí andamos apenas almorzando echando unas ricas papitas que nos hicieron y ya de aquí nos vamos a la tocada a riverside hoy nos toca en el calentano agarra sus platitos de esos también agua nuestras tortillitas cuatro tortillitas cada una y listo no no está acostado pregúntale aquí andamos almorzando primero unas papitas que nos hizo acá en la parentona y la tía cari gracias y vamos a ir a comer a otro lado que un restaurante el día del año que vamos a comer juntos pero a la gente no le gusta comer pocos cada quien se abre por su lado le va a faltar lo bueno que trajeran aguitas para el todo se te prende el foco o que? ya no alcanzaste papitas hay de sobra pa a ver te dos platillos porque uno esta medio medio buongol iba a decir medio como aquel pero mejor no oye no pues como tu no pues hay de sobra pa hay de sobra pa vamos a cortar unas ricas papitas con huevito la buena buena traje tenemos una reta de fútbol ahora esta buena es por ese tipo en riverside el verde no 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 esta verde cuantos tenias que no comias papitas con huevos? años comino pura carne ah? si y no da hambre pues tanto así temprano pero pues vamos a andar paramos en el camino y ahorita no vamos a parar para que? a una? derechito y nada no yo tampoco traigo ámbito ni estoy comiendo dulce no apenas nos despertamos pero así le damos pasando señores le mandamos un fuerte abrazo a la gente que mira que mira los videos la verdad esta buena si le echas chile esta buena si le echas chile de aceite si te da un sabor si pero no pica pues es el chile? no yo también yo ya no como chile ya no como chile yo el chile no te hace nada es puro saborcito ya nada en lugar de comer esto me la paso todos los días una lechita de almendra y duermo como nunca había dormido en la vida te refresca bien el estómago no te desinflama adentro porque te apaga la acidez y cada vez que me acostaba sentía la comida aquí me golpeaba para un lado y para otro y tome y tome agua por eso y ahora me levanto y tomo la lechita y dormir no me despierto para nada yo no gusto con leche de almendra orgánica natural le mandamos un abrazo a toda la gente que mira nuestros videos a toda la gente que que siempre está ahí dándonos un like un comentario a los que critican también les mandamos un fuerte abrazo gracias por estar presente al instante de subir un video que son los primeritos que están ahí criticando salud para todos que tengan bonita tarde nos vemos al rato se las antojó si se las antojó nos vemos al rato en el calentamiento de Riverside y ya para el otro sábado nos vemos en el nuevo corral de Santana un fuerte abrazo para todos saludos el asadero adiós adiós adiós